Mi nombre es Tony Valdés, soy fotoperiodista y trabajo como ello y a la vez como editor fotográfico. Pude adaptar el trabajo al aislamiento, por ahí me cuesta adaptarme a mí al aislamiento un poco, pero mi trabajo sí se pudo adaptar. Primero porque, dada mi profesión, puedo circular libremente con el permiso adecuado, con la credencial de prensa, esa sería una situación. En mi caso en particular, por ahí no fue tan necesario este permiso de salir a la calle por dos causas. La primera es que yo estoy en este momento, digamosle, cuando se declara la cuarentena, en la provincia de Córdoba, donde resido la mitad del año, por el cual estoy más alejado de los centros urbanos y no tuve que efectuar ninguna cobertura específica sobre la pandemia. El segundo, que sería otra de las causas, es que estoy justo en el borde de la edad de riesgo, con el cual tampoco sería ideal andar por la calle y no me dejarían, creo, a pesar de que me dedique a comunicar. Y la tercera es que como trabajo como editor fotográfico, en realidad casi todo el trabajo que realizo habitualmente es de edición, con el cual lo puedo realizar tranquilamente, en base a que contando con internet, hay equipos que los tengo obviamente de edición y todo lo demás, se puede realizar, lo mismo que los talleres que doy, que también se hacen mediante comunicaciones vía web, las habituales, hay varias. ¿Cómo imagino la vuelta? La verdad que es difícil imaginar, porque tampoco puedo imaginar cuando termina, entonces es difícil imaginar la vuelta. Creo que va a cambiar la sociedad, con el cual todo creo que va a tener un cambio, en algunos casos. En mi caso, que es comunicar lo que sucede en la sociedad, creo que va a ser un cambio importante. Pero creo que lo más importante es que va a ser un cambio en la sociedad.